Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo reto extremo de zombies, una vez más con el señor Poker. Os lo digo en serio, es obligatorio que vayáis a la parte 1, que en esta ocasión ha sido subidas a su canal. Si estáis viendo el vídeo desde PC, pues pincháis en pantalla, o si estáis viendo desde móvil, pues vais a la descripción. Os digo por qué, en el vídeo de Poker está explicado de qué va el reto, encontraréis los primeros intentos que hemos hecho, y en esta segunda parte, que ha sido subida a mi canal, encontraréis los segundos intentos que la verdad son los más épicos. Pero sobre todo, pasaros por su canal, por la primera parte, para que entendáis el reto. Dicho esto chicos, os dejo disfrutar del vídeo, y disfrutad mucho porque la verdad no tiene ningún desperdicio. ¡Nos vemos! Bueno gente, estamos de vuelta rápido, habéis visto ahí el minicorte, después de que Grefg casi haya triunfado por ese 360 inaceptable, incomprensible, hasta bastante bien. Ah, la emoción del momento tío, yo que sé. Tenía reglas dicho, trickshot, aquí viene el momento épico. Hemos decidido que lo vamos a hacer seguramente una vez más cada uno, ¿por qué? Porque nos vamos a pasar esa puta ronda 2, Grefg. Nos lo vamos a pasar. Nos lo vamos a pasar tío, estamos dispuestos, joder. Ya le he dicho que el mejor sitio es donde lo he puesto yo a él, creo. Creo que es el mejor sitio. Quieto, quieto, déjame hacerme puntos, cabrón. ¿Cabrón? Ah, vale, 750 te tienes que hacer, wey. Bueno, se ha venido arriba el momento del live. Puerta abierta. Vale, mira dónde te he puesto. A ver, explícame. Tal como estabas, te he dicho, mira a la izquierda, ¿te acuerdas? Y era porque te venía un zombie de aquí, aquí hay un respawn. Si me sale aquí, me dices izquierda. Y te he colocado justo aquí, entonces te vienen de frente, tío. Hostia, qué fácil, ¿no? Fácil, ya, lo que pasa que tú 360... Yo me voy a venir arriba también, o sea, yo mi 360... Tranquilízate que no tenemos que pasar, tranquilo, ¿vale? Va a estar presente. A ver, vete suicidando ya. Venga, hasta luego. No, no, cruel. I'm in the floor. Me compro en el EP5. Vale. Gente, os odio, ¿eh? O sea, fuera de coñas. No estoy pasando bien las cosas como son, pero es que os odio. Vaya rito más cabrón. Sí, al principio dices, wey, me lo voy a pasar genial, pero luego lo pasas mal. Lo tengo que matar. ¿Qué sientes al cerrar los ojos, Greg? Cuéntame. Es que lo ves todo negro, tío, y tú dices, bueno, puedes hacerlo ahí un poco aboleo, pero es que la cámara es muy grande y te lías mucho, tío. Bueno, tú te vas a quedar ahí, ¿por qué no te vas ya al sitio preestablecido? Estoy, estoy en mi sitio preestablecido. Vale. Es que me posee un responis, me sale y estoy jodido. Muérete, puto Grefg. ¿Estás muerto? No, todavía no. Vale. Llevo la MP5. No dispares, cabrón. Vale, izquierda y te vas al sitio un poquito derecha. Vale, dispara, dispara, dispara. Ay, mira, te ha explotado, está súper rojo. Te vienen todos por ese respon que me has dicho. Izquierda, izquierda. ¿Qué, izquierda? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más a izquierda? Vale, apunta. Vale, ahí, ahí, perfecto. Te están explotando, tío. Echate un poquito para atrás porque te están midiendo. Vale. ¡Ay, dispara! Vale, doble. Vale, doble. Tira para adelante a tope, que te vas a meter al respon del principio. Vale, ahora hace un giro de 180 grados. Sí, me gusta. Vale, un poquito más a la derecha. Ahí, dispara. Vale, acabas de matar a uno en la cabeza. Recarga, recarga. Vale, vale, sigue disparando. Te vienen o te lo puedes pasar, ¿eh? Te estás quemando. Un poquito izquierda, un poquito izquierda, póker. Un poquito izquierda, que te estás quemando con la lava. Bien, madre mía, del señor de la vida. ¡Humana! Vale, tranquilo, que ya no vienen más dos ministras. Yo qué sé, tío. Tranquilízate, ¿vale? Vale, estoy, estoy. Vale, ahora supongo que tienen que venir. No, tío, madre mía. Ese es el 360, que joder, joder. Vale, vale, has hecho un 360, perfecto. O sea, te has quedado más o menos en el mismo sitio. Apunta un poquito a la izquierda. Vale, una chispita a la derecha. Una chispita más, como esa. Vale, mira, gira la cámara un poco arriba. Tienes tiempo, ¿eh? Te está viendo un poquito de cara. Vale, vale. Recarga, recarga. Y cuando yo te diga, disparas, ¿vale? Dispara ya. Vale, vale. Dime qué te lo has pasado. Vale, todavía no te lo has pasado, ¿eh? Queda uno. ¿Dónde estoy? Estoy en el respawn del principio. Estás en el respawn que me has dicho que ahí reaparecían unos cuantos. En la esquina. O sea, si hago así, estoy mirando al medio. Bueno, te has quedado a mitad de camino. Pero vale, te viene el último, ¿eh? Vale, eh, eh. Un poquito de izquierda y dispara. No, 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 no. Derecha, derecha, derecha. Madre mía, cómo te maté. Izquierda un poquito. Vale, un poquito de derecha. Vale. No, 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 no. Un poquito de izquierda. Izquierda y... No puede ser. No puede ser, tío. El último. ¿Qué tienen para decirme las órdenes, tío? Pero si es que, tío, apuntabas un poquito a la izquierda y te quedabas en su hombro. Y luego el zombie es que ha hecho una cosa muy rara, tío. Ya lo verás en el vídeo. Iba haciendo zigzag el cabrón. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Muy bien, chicos. Pues Poker se va a suicidar a continuación. Y aquí estamos con mi segundo intento. Voy a darme otra oportunidad porque os tengo que confesar que voy a pasármelo. El sudor ya recorre mi cuerpo de una forma bastante trepidante, pero bueno. Fuera coñas, ¿eh? O sea, yo estoy literalmente sudando. No levanto el sobaco para no ahuyentar a la gente, ¿sabes? Vale, Grefg. Esta sí, ¿vale? Esta es la buena. Nos vamos a pasar este puto mapa. Como sea. De verdad hay que pasárselo, tío. O sea, es lo que hay. Si quieres superar una ronda 2, pasar este puto mapa para mí, ¿sabes? Es algo muy... Me piro al sitio. Madre mía, que vas a morir antes, tío. No me jodas. No, no, no. No muero antes. ¿Cómo veis de rojo? No sé. Estás ahí muy rojo, tío. Por favor, que cambien ya. Vale, han cambiado. Vale. Perfecto. Me voy al respawn. Adiós. Vale, que tapo... No, hostia, que me quemo. Vale, estoy listo. Vale, Grefg. Suerte. GG, well played. Venga, guíame. Mira para la izquierda. No sé dónde estás. Vale, derecha un poco. Derecha, un pelín. Izquierda. 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 Sube un poco la mira. Vale, dispara. Perfecto. Vale. Sí. Muévete hacia la derecha. Más, más, más. ¿Te quemas? Que me quemo, que me quemo, tonto. Vale, vale, vale. Perfecto. Pero estás muy bien situado. Avanza un poco. Avanza un poco. Tres metros. Un poco más. Un poco más. Izquierda. Mira izquierda. Mira izquierda. 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 Derecha. 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 Un poco derecha. Un poco derecha. Vale. Dispara. A saco. Vale, perfecto. Recarga. Tres metros para atrás. Tenemos la posición que teníamos al principio, ¿vale? Vale. Supe un pelín la mira. Menos. Perfecto. Un pelín más abajo, pero muy poco. Apunta un poco derecha. Dispara. Izquierda. Coño, un poco. Izquierda. Izquierda. Dispara. Vale, perfecto. Un poco derecha. Un poco derecha. Un poco derecha. Gref. Un poco derecha. Vale, perfecto. Izquierda. Dispara. Vale, perfecto. Quieto. Carga, tranquilo. Cuatro zombies. Dispara. A saco. Vale, derecha un poco. Recarga. Un poco derecha. Quedan dos, creo. Un poco derecha. Vale, perfecto. Y fíjale un poco. Izquierda un poco. Échate para atrás. Dispara a saco. A saco. A saco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me lo ha pasado? ¡Vamos, loco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeón! Tengo que decir que póker es mejor guía que yo, ¿vale? O sea, es lo que hay. Lo tengo que reconocer porque yo a él no lo he sabido guiar también. Gref, muy épico. O sea, tenían cuatro zombies. Ha faltado muy poco. Dime que ha sido épico, tío. ¿Ha sido tan épico como lo estás diciendo? Fue muy épico, tío. Es que está cierto. O sea, decía Palma. Es que Palma, te venían cuatro y tú apuntando al quinto, coño. Y digo, ¿pero qué hace? Gente, tía, como siempre, espero que os haya gustado. Hay que reventar eso a likes para que os hagamos algo putado. Ese reto se merece vuestra fuerza ahí en el botoncito del mega like. O sea, actúo, os quiero ver a full. Y os traeremos más cosas tan, no sé, tan chulas, tan divertidas, tan ridículas con estos pañuelos como esta, ¿sabes? Yo me lo he pasado bien, ¿eh? Sí, sí, ha estado muy chulo, tío. Experiencia nueva que nunca habíamos hecho. Bien, me ha gustado. Pues nada, Gref, ¿algo más que añadir? Bueno, te doy los anteriores de despedir el vídeo, tío. Dale caña. Gente, tía, sabéis que os queremos mucho, así que apoyar el vídeo como si no hubiera un mañana. Comentarnos retos y, sobre todo, a la gente que veáis el vídeo, likear los comentarios también para que sepamos el reto que os pueda gustar más, ¿vale? Nada más, gente, un saludo y todo para todos. Nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Y, Gref, te quiero, cariño. Venga, sed felices. Adiós, chicos.